El gran Henry Gontorff. Cierra el grifo. ¿Pasó la trompa? ¡Ciérralo, te digo! Me alegra conocerte, muchacho. Eres un buen veterinario. El Golpe es una película del año 1972. El director de la misma es George Roy Hill y sus protagonistas, archiconocidos, Paul Newman y Robert Redford. Es una película que intenta, en ese año 72, volver a aprovechar el éxito que, tres años antes, en el 69, con el mismo director y los mismos actores principales, tuvo Da Hombre y un Destino. En el caso de Da Hombre y un Destino, el protagonista principal, un poco, dentro de esta pareja, era Paul Newman. En el caso del Golpe, lo que se pretende es darle un poco el protagonismo más a Robert Redford. Es una película, además, que fue la gran triunfadora en ese año 1972 en los Oscars. Se llevó siete de los premios de la Academia de Hollywood, entre ellos el mejor director, la mejor película, el mejor guión y, también, como no, la mejor banda sonora original, que es una banda sonora estupenda, espléndida, que recomiendo a todo el mundo que escuche, la de esta película de El Golpe. El argumento de la película está centrado en torno a unos latronzuelos, unos chorizos, con clases bastante elegantes. Uno de ellos, Johnny Hooker, el protagonista al que da vida, el personaje que da vida, Robert Redford, tima, junto con su mentor, un latronzuelo ya a punto de retirarse, a un correo, por desgracia, al correo de un famoso y conocido gángster de Chicago. Entonces, ese gángster, tras el timo que recibe su correo, decide vengarse de estos latronzuelos, mata a uno de ellos, al más mayor, e intenta encontrar y acabar también con Johnny Hooker. Este viaja hasta Chicago para refugiarse en casa de un colega de su amigo muerto, del personaje al que da vida, Paul Newman. Entre los dos, y con ayuda de todo el gremio, de ladronzuelos y de timadores de Chicago, deciden vengarse del gángster, del mafioso, un personaje al que interpreta Robert Shaw, uno de los personajes de los malos, más cinematográficos y más conocidos que ha tenido la historia del cine. Y esto es lo que da pie a toda la drama en la cual se sustenta y se basa la película. Lo que me lleva a recomendar esta película es el que se trata de una comedia con una ambientación elegante, en los años 20, está muy bien conseguida, esa ambientación en los años 20, que además uno de los factores principales que ayudan a esa ambientación es la banda sonora, una banda sonora, ya comenté antes, magnífica, maravillosa, y donde yo destacaría sobre todo el famosísimo y conocidísimo tema principal que a todos los espectadores que nos están viendo les recomiendo que lo escuchen, muchos de ellos posiblemente lo tendrán en el móvil. Otro de los motivos por los cuales a mí me encanta esta película y creo que forma parte de la historia del cine es porque un juego de cartas tan cinematográfico como es el póker, quizás el más cinematográfico de los juegos de cartas que han existido, para mí en esta película, en el golpe, se desarrolla la partida de póker mejor de toda la historia del cine y en la cual hace una de sus mejores interpretaciones Paul Newman, un actor que hace poco falleció y que con esta película pues también me gustaría homenajear y recordar en esta, en una de sus mejores interpretaciones como es la partida de póker que juega contra Doyle Lonegan, el malo de la película. ¡Gracias!